¡Suscríbete al canal! Los campers no tienen alma, ¿cuántas veces no lo podrás decir? Tenemos que campear como un Bill Neckar Esto no tiene futuro, ¿y lo sabe? ¿Sabes qué no? Seguro que nos pondrán un edificio enfrente o algo así con la campera Yo me bajo un montón de pipa Estaba jugando en online, había gente campeando un edificio He ido de edificios y les enseñó lo que es un alma de verdad, a base de escopeta No tengo que subirme alguna escopeta, que están chetecillas Yo he estudiado un poco antes con el ingeniero de la escopeta Yo estoy todavía intentando desbloquear la G36 de la nariz ¿Qué demonios? A la alcantarilla, vamos No me lo digas dos veces ¿Campear en una alcantarilla? ¿En serio? Cada vez están peores Somos camperos de alcantarilla Yo primero Campear Somos las ratas del ejército macho Esto que es el último nivel, por cierto, del juego No, no, esta alcantarilla es distinta No, quiero decir, pensaba que esto estaría basado en el último nivel Porque como todas han estado basadas en el banco o no sé dónde Sí, ahora no me dejan cambiar Llevamos pistoles en el que ha dedicado a caminar los ojos Pues imagino que aquí Mira, ¿has visto? Se ha movido alguien por aquí Sí, ahí hay fuentes No, no los tienen que detectar ¿No? A ver, por cierto, ¿qué personaje llevas, Tini? Ah no, sigue siendo el mismo Entonces yo me imagino que sea el mismo Si, lo que ha quedado te han puesto un gorro Tú has cambiado, tú has cambiado Tú eres el mismo pero con gorro Tienes un AK-34, ya habría que haberla cogido Atacar alcantarilla Mira, Tini, Tini, Tini Vamos a intentar hacerlo bien ¿Cuánto o cuál? ¿Delante o atrás? Eh, no, ahí. O sea, me pongo ahí. Marca. Vale, yo el de la izquierda. Vale, pues yo este. Una, dos, tres. Se han caído. Pero la de con la Camper, que se hacía acá a mí. Ah, no, solo una pistola. ¿Para qué voy a gastar? Mira aquí, realmente hay acá. Vale, espérate, aquí con Camper, venga. ¿Cuántos son? Dos. Pues yo el de la derecha. Espérate, que está en un sitio de mierda. No, espérate, tú... No, ves tú por el de la derecha, anda. Vete un poco más para la izquierda. De aquí le puedo ver bien sin problema. Vale, pues como tú digas. Una, dos, tres. Espero que no haya un tercero. No, son tan amables de ponerlos en pareja. Está puesto yo línea recta para ver si hay algo más. A ver, mira, antes, pues acá. Para ver si tienes con cuidado antes. Me subo a la Vespa. Vespa. Yo conduzco, tío. Espera, espera, a ver. ¿Hay alguien por ahí? Sí. Hay un tío por ahí. Por lo menos. Aquí hay uno. Aquí hay dos, tío, aquí hay dos. Dos. Mira, aquí, en este lado. Lo ponen a cancelar porque hay dos. Mira, tiene el hipo del camper, ¿sabes? ¿Qué? Tiene el hipo del camper. Ah. Bueno, qué bueno. Bueno, yo voy a por el de la derecha. Vale, yo voy a por el de la izquierda. Tú dirás. Cuatro. Cuatro. Una, dos, tres. Vale. 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 Ya está, Tini. Ya hemos llegado a nuestro objetivo. Arroba la bici y huye. No. Las bici son malas. Las cargas del diablo. La bici, mierda. Te la has cargado. No. Solo le he dado la vuelta. Oye, ahora es una casa. Es que en Francia aparcan así. Aparcan así. Ah, vale. Tiene sentido. Con pistólica. Ahora, pues, acá. Pues, vamos. Poco a poco, no sé que hay alguno. Bueno. Entonces, no, que tenemos que... A ver, no. Tenemos que llegar arriba de la... Ah, se puede seguir subiendo. Si no es esta misión mola. Hay que infiltrarse. 10 a 1 o que alguien abre la puerta o algo así. Justo. Alguna movida. Eh, Tini es aquí. Ah, no, espérate. No. Sí, es aquí. Mata a todo el que veas. Bueno, que hay que coger el niño. No le vas a sacar algún rehen. No. A ver, tenemos que... Tenemos que cubrir a esos o qué pasa. Vale, mira, se acaban de rajar a uno. Cógete una ventana y yo a la otra. ¿Dónde estás? Ah, vale. Espera, 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 espera. Que no me estoy enterando. Tú al delante y yo al de atrás. Una, dos y tres. Espera, 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 espera. A ver. A ver. Digo, se ha quedado pico, creo que no se da cuenta. Una, una, a ver, una, dos y tres. Vale. Ya te ando. Yo creo que por preferido se va por arriba. Oh, que bien con el bipo de no se mueve esto, nada. Eh, bien, ahí están. Vale, yo el de la derecha. Vale. Vale. Una, dos, tres. El mío, por lo visto, necesita dos cholazos para morir. Pero bueno. Acuérdate de apuntar un poco más arriba de la cabeza para que... No, da igual. Si es que se ha visto el que el disparo ha sido en la chola, eh. Estamos, de todas formas, estamos en altura, ¿no? No hace falta apuntar mucho más arriba. Ya, pero... Por si acaso. Yo siento apuntar un poco más arriba. Nunca... Nunca fallo. Qué coño. Estos son los rehenes. En realidad, pero mira, hay gente... Esos son enemigos, ¿no? Esos son enemigos los que han marcado tú. Sí, los que he marcado son los enemigos. El resto son buenos. Vale. Pues yo por el de la derecha. ¿Cómo que? Espera, te dice mal. Te he pulsado círculo. No me entero. Que me he puesto algo de pulsacírculo. ¿Tú por el de la derecha? Sí, a mí también. Venga, sí. Venga. Una, dos, tres. Ah, que los míos aguantan más. Vamos a matar. ¡Eh, venga! ¿Tú has visto todas las balas que le he pegado? ¿Tú lo has visto? Empieza así. Pa, 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 pa. Así. Bueno, pues no se muere. Ya, mata a los rehenes. Normal. Es que era invencible. Eso no vale, mancha. Joder, bueno. Esta misión es fácil. Sí, esta misión es fácil. Bueno, con micropos sobre todo. Sí, no, sí, no. Es una putada. Porque, claro, yo he marcado... Si voy a marcar uno, marco a los dos. Entonces, claro, no puedes saber cuál ha marcado tu compañero. Ya, es la jovena. Pero yo cuando está uno marcado no puedes subir la marca. ¡No! ¡Mi alcantarilla! Yo voy primero a ella. Ya se lleva braco. A menos no ocupando. Bueno, da igual. Joder, mi alcantarilla. Ahora no puedes bajar. ¡Qué cabrón! ¡Me está atravesando! ¡Ah! No me des el culo. Como... ¡Ja, ja, ja! Ya estoy abajo. No, sí, yo también. Es que he visto bajar. Pero ya te había un tío aquí. Lo sé. Ahí viene. ¡Cambio! Coño, que si todavía queda algo. Vas a hacer la vista. Pero no nos ha visto. Espera, espera. A ti ni no te aloves. No nos ha visto, eh. No nos ha visto. Joder, es que me están moviendo y me dejes apuntar. Me has hecho pa'lante. No es mal que nos ha visto. Dice uno que has alertado a todos. No, nada. Ya hemos fracasado. ¿No querías el logro? Pues ya no lo vas a sacar. Joder, eh. No nos han visto. ¿Que no? ¿Has visto alguna alarma? ¿Has visto... ¿Has visto que estos se estén moviendo? No. Pues esos que no son el tema. La alarma de las alcantarillas. Las ratas... Todas las ratas saben que estamos ahí. Yo voy a por el de la izquierda. Venga. Ya será que no voy al otro. Joder. Están aquí los dos. ¿A cuál ves tú andas? Marca uno... Vale, vale. Lo he hecho. Yo voy a por el de la derecha. Vale, venga. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Aquí ya no había nadie, ¿no? Sí, nada, nada Y limpiamos la habitación ¿Esta o el piso en...? Es esta Venga, pues dale Solo había dos, ¿no? Tiri, coge Vamos a vernos la tele de plasma ¿Cómo mierda? Bueno, tienes que averiguar la tele ¿Cuántos me tengo que subir encima de mi puta? Están ahí Yo a por el de atrás como antes, ¿vale? Tú dirás Espera, es que... A ver, marcar con el CLS va el bipode Bueno, una, dos, tres Nada, mira, que los míos... Los míos sobreviven más ¿Qué cojones es eso? Vale, la bala El campo está puesto así como palda Vamos, espérate... A ver lo que hay, la combina está El de la derecha Tú dirás, todo por el de la derecha, ¿no? Sí, sí Vale Ya le he dado Bueno, ya le he dado Es que me parece que había dicho sí Sí, pero te crees muy limpio Cuántas balas... No se ha dado cuenta nadie, espérate Bueno, no sé si sigue se ha dado cuenta Es que dice sí, vale, disparo No, pero... A ver, si llevamos haciendo todo el rato Uno, dos y tres No te aloves ahora No hace uno, dos y tres Pues yo qué sé Digo, pues fue que no se escape Venga, última... Último intento Que ya... Que esto ya no puede ser Es que, tío, quiero que te diga Pero en tu micrófono no se... No se distingue muy bien lo que me estás diciendo Joder, pues uno, dos y tres Lo llevamos por otro diciendo O sea, es que eso... Insinio, hostia Es que yo no sé qué haces Que no lo estás apuntando ya Que te los he marcado y todo Sí, sí, lo estoy apuntando Pero claro, yo no voy a disparar todavía Hasta en la que tú... Pues si ves que disparo, disparas Sabes... Ya... O dos O dos Venga, vamos Vamos a darnos prisa Venga, yo por el de adelante Espérate, por favor Espina adelante, yo el que marca, vamos Yo el que lleva el dos Venga Una... Rapidito Una... Dos... Tres... Madre mía Yo tiene que disparar dos veces La barra... La barra se está de hierro Me ha apagado la barra Eh... Tú, derecha Una... Dos... Tres... 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 Vale, venga Una... Dos... Tres... Es fácil y sencillo Estás aquí... Bueno, abre Ya, no, no, abre Ahora Ahora ¿Queda alguien? No No Recibido, tenemos Recibido, tenemos Recibido, tenemos A ver, venga Espera, espera Espera, espera Que este antes no... Venga, dale, dale Una... Dos... Tres... Yo pues acaso ya disparo dos veces Porque a veces es que el cabrón no se quiere morir A ver, venga, ahora la furgoneta Ey, que demonios Se me ha quitado Espérate que se me ha quitado La... Vale Ah, porque han marcado a alguien Yo al de atrás, venga Bueno Venga, una Dos Sí, sí, una Dos Tres Listo Espera, espera Voy a colocarlo mejor Por cierto Voy a recargarlo un momento Cierto Hay dos autobuses, fíjate ¿Qué? Pero... Yo lo veo antes también ¿No? A ver, tenemos que darle Pero... Es una marca de esos dos Pero... ¿Cómo...? ¿Cómo hacemos lo de tirar...? Oye, tirar la mierda esa que decís que ibas a tirar Que luego no tiráis na? Espérate, creo que están tirando... Tira... Tira al círculo Tira al círculo Yo le estoy dando al círculo Y yo... Voy a aprovecharlo para disparar No, no, no Invencible no Invencible sí Está muerto Pero si es que... Le he disparado... El cargador entero Hay más gente... Hay más gente a la izquierda Hay dos autobuses Yo estaba por el autobús de la izquierda Ah, yo me he cargado los que tenía en la derecha Pues no, es que me ha tocado el Invencible otra vez, macho Que le he disparado 20 millones de balas Y no, se ha muerto O sea, es que... Este sí... Pa, 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 pa... Y el te hacía... Ah, rehenes... Matar... No me jodas O sea, ¿qué coño es esto? Últimamente los rehenes son desgastidos Tío, pero tío No que sean invencibles Ya me... Es que ama, joder Que es que le he disparado Que es que le he disparado Que se que le he disparado Es que esto no puede ser, macho Creo que la misión tiene que estar ya pasada, maldita sea Pues pa, jugando Ahora se que luego haya que hacer algo más, pero joder Que esto es muy fácil, porque los tíos no se quiera... Porque uno no se quiera morir por balas de camper A ver... Tiri... Me has... Me has echado Bueno, me has echado primero A ver, venga, el de adelante ¿Estás preparado? No, no lo puedo formar Es decir... Una, dos... ¿Tú cuál? Pues yo... Es que el de izquierda no lo veo el todo, así que el de la derecha Vale, pues... Uno, dos, tres Vale... Yo por el de la izquierda esta vez No... Una, dos, tres Vale... No te pases No... No, pues como... Tal vez hay una marca ¡Mostia! Yo al de atrás Vale... Bueno, al revés de cómo están marcados Una, dos, tres Vale... Una, dos, tres Ehhh... No, no hay nada ahora la pistola no Ehhh... Una, dos, tres Vale... Bueno, al revés de cómo están marcados Sí... Sí... Y una, dos, tres Uff, justo había movido la cabeza, casi no lo mato A ver, déjame, voy yo a poner el autobús de la derecha Porque yo creo que en ese autobús a lo mejor no, el tío no Ponte esta ventana No, 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 es que desde aquí Yo no puedo dar a los de la izquierda sin darle ahí No, pues entonces yo a los de la izquierda Es que ahora tienen puestas las cabezas de otra forma Porque es que antes estaba justo detrás de la barra Y eso ya le hacía invencible Vale, yo tengo dos tíos y tú otros dos, tío ¿Estás ya listo? Sí Yo ya he puesto cuando termine su cuenta atrás No, 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 no te pongas la cabeza detrás del sitio invisible Vale, uno muerto El otro muerto ¿Dónde está? Vale Espera, te tiene que pasar algo más No, aquí hay una puerta, ya pasaría ¿Eh? ¿Dónde? Hay que bajar, hasta abajo Bueno, ya he cumplido por aquí con la pistola Vamos a ver Haga algún valiente en el traje A lo mejor Tenemos que reunirnos con ellos No, todavía tiene que quedar algo más Todavía tiene que quedar algo más Sí, ahora hay que cambiar eso en algo más Aquí seguramente tengamos que... ¿Ves? Vale, vale, ¿ves? A ver, hay un tío ahí Izquierda o derecha, Tini Izquierda yo Vale Di, di Una, dos, tres ¿Qué? Tranquila, ya hay ahí Espera, que ha salido otro más No, no, ni nada Ah, joder, venga ya Porque me tocan los invencibles Oye Joder Mierda, ha echado la cara Tiene una gente por arriba Que tocahuevos Oye, venga ya Pues creo que el logro sería que no nos descubran a partir de aquí Pero Cuando me tocan los invencibles Mirad a qué cuento le he hecho al hijo de puta Y bien, no veo a nadie más Sí, hay uno ahí detrás de las cajas Ah, vale No, 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 no Es que macho, no me jodas Que es que le disparo perfecto, no No se muere, yo Anda, porra Espera Espérate, parece que estos no están alertados Yo a por los de la derecha A por esos dos Una Vale 1, 2, 3 ¿Han salido frente al edificio? Ya lo estoy viendo ¿Dónde? Qué mal se pone la mierda esta Oh, vaya, mira, hay gente A ver Franco, ¿tí vas a ver dónde? ¿Les disparamos? Nadie va a disparar ya Mira, todo creo que no se quiere morir Claro que no se han descubierto Uf, como todo el rato ¿Por qué no es capaz de bien? Están llegando y tocan los que no se quieren morir Hay gente en la espalda ¿Pero dónde? Que están detrás suyo Uf, me ha tapado el árbol que hay No me ha dejado disparar el árbol ¿Dónde? Ahí, mierda Espera, lo tengo No, lo tengo Qué cabrón Bueno, ya lo has matado tú ¿Qué es eso? Punto de venta Joder, no me jodas Está en nuestra derecha En nuestra derecha, eh ¿En nuestra orilla? En nuestra orilla Hemos empezado a croquer Coño, hay gente aquí Au, au, au No tenemos granadas No hay nadie Están aquí detrás del coche Justo cuando le voy a dar va a ir a algo ¿Por qué está muerto? Vamos a avanzar Bueno, si hay municiones, que no hemos acabado ¿Qué más le va a emboscar a estos? Pues un tanque mínimo No devolvamos Ya, desde la izquierda Vale Una, dos, tres Pues A verla en la embajada Lo que se va a liar Yo voy a llegar a la derecha Espérate que ahora mismo no tengo Estatación normal Creo que tendremos que disparar Antes de que yo Vamos Pues venga Una Espera, espera Bueno, ahora que yo está a la derecha Vale Yo, vale Una Dos Tres Se mueve este hijo de puta Vale, creo que no los han visto Ah Están subiendo ahí como Fuerte Ah, que despeja la puerta Ah, mira, mira el piezo de arriba, chaval Está hasta arriba No lo veo ¿Estás viendo? Ah, ahora sí Ahí en el piezo de arriba Sí Pero son rehenes Y el único que está de pie Ah, mierda, sí, son rehenes Joder Espera, espera, mira, estos tres Pero creo que me puedo cargar a los dos de la derecha ¿Puedes hacer chorazo doble? Sí Espera, espera, espera Mira, se ha movido, se ha movido Mierda Bueno, ahora de espaldas no debería ver a esos dos muriéndose, ¿verdad? Vamos a matar a esos dos y rápidamente pasamos al otro Venga, yo al de la izquierda Venga, una, una, dos, tres Muérete Y no se muere A cámara, puedes apuntar más a tomar por culo Ha entrado dentro, se va a chivar ¿Nos caramos ahí de dentro? No, yo me lo cargo Estamos, joder ¿Te has cargado de dentro? ¿Dónde? Ya está ¿Qué? ¡Me lo he cargado! Me he cargado a todos los que había adentro El puñetero tío ese que se ha ido a tomar por culo, macho Es que se ha esquivado todas las balas Sí, pero es que se ha escapado Ha subido por arriba Pues lo he visto subir por las escaleras Y me lo he cargado mientras subo Venga, vamos a ver si nos lo hacemos Sin que nos descubran en un estado Sí, falso ha sido, eh Joder, más que hay que repetir desde el principio Sí, un coñazo, no Porque el mío parece que no estuviera corriendo Venga, yo por el de la izquierda Una, dos, tres Yo derecha O sea, yo izquierda, perdón Una, dos, tres ¿Qué? Espera, espera, tranquilo Nos han localizado tanto que se me ha petado Joder A ver si nos la pasamos de una puñetera vez ¿Qué? ¿Estás haciendo ahora? Esto ya es ridículo, macho Sí, yo creo que ya en la embajada Tiene que ser lo último Sí, lo que has dicho Ha habido un tío dentro de arriba Y los tres casi Ahora cuando salgan los tres Hacemos un chorazo doble rápido Y no nos lo pensemos tanto Déjame, aunque sea, decirlo de uno, dos, tres a mí Porque así no avanzamos Deja de atravesarme Es que no estaba bajando las escaleras Estaba bajando encima tú Macho Venga, fuera ¿Estás listo, Tini? Yo izquierda Venga, una, dos y tres Fuera Joder, Tini ¿Qué? No, si le he matado un tiro Pues Miau Cabrones A ver, sin que nos descubran, eh Espera, mira Como siempre Mira, que no me van a descubrir No has visto nada No has visto nada Tampoco has visto nada Ya está Nadie se ha enterado Esto es más falso que antes Todavía, man Espera, espera Solo he usado una bala Le he dado Ya se ha muerto No, no lo sé No Mi edificio Ahora es mío Bueno, pues nada No puedo confiar en sacarme el doble Ahora está Debo ser la misma ¿A mí me cae un cen? Sí Sí Es la primera Es la primera que van Espera, espera ¿Dónde? A los niños Yo al de atrás Venga Como esto Ah, vale Una, dos y tres Vale, dilo tú Porque no sé Yo cuando le disparo Es mucho antes de que tú Le hayas disparado Claro, es que yo me espero Cuando le digo el tres Para que No Yo le digo el tres Y le disparo Pues dilo tú, venga Vale Una, dos, tres Venga, yo al autobús de la izquierda A ver si no me hace la falsedad Venga Tira las granadas esas Cuando lo digan ellos Cuando digan él ahora Falta uno Vale, ya está Creo que le metí un par de balas a uno de ellos Pero bueno, no pasa nada Es un tipo fuerte Si es renes a salvo Si es renes a salvo Es renes a salvo Y punto Está fuerte Está recio Creo que va a hacer falta un poco más de infiltración Sí, va a ser que da la escopeta Sí Luego para el lado A ver si ya no se lo envaló Sí, ahora tenemos que cubrirle Ven, no, vamos A ver, vamos a ver si esta vez conseguimos que no nos descubran A ver, tú di cuál de ellos quieres El problema es lo de la derecha Hay dos a la derecha y dos más arriba Un momento, que es que hay dos y dos Oh, vale Pues yo por los de arriba, ¿vale? Pero ya Vale A una, dos y tres Tío, joder Es que no puedo matar a los dos a la vez Y más uno de ellos decide no morirse Yo creo que tenemos que matar a los dos Y luego a los otros dos Yo no, yo no he podido He matado a uno y el otro no se quería morir Y tardamos en matarlo Pero ya tío, no, 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 cuento es cuento Muerte una puta vez No, 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 no Tampoco, no sabían descubrir tantas llaves Ya, bueno Tío, no, no, no Tío, no, no Tío, no, no Tío, no, no Tío, no, no Tío Tío, no Tío, no Tío Tío, no Tío Cuando se me dio el bipod me he cambiado de objetivo No saltas que me dio objetivos, no has dicho el 3 Pues yo solo he ido 1, 2 Y así sigo esperando, dios que bonito el río, eh, puta cámara Pues ya ha sido eso, que cuando se me dio el bipod me ha cambiado a la gente Espérate, porque ahora no salió a nosotros, ¿no? O no, todavía no Eh, creo que todavía no Es cuando salía por delante y por el caso y no lo hacemos bien Espérate un momento, ¿qué es esto? Interesante ¿Por qué? Nada Coteado 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 está o ahí Yo voy a por los que le ponen por la espalda, vamos a ver Ah, ¿por los que están bajando? Sí, vamos a tener por ahí ¿Tú dirás? 1, 2 y 3 Porque no se mueven Ah, ¿tú decías eso? Yo he disparado a otros a los que he señalado, estaba disparándole yo Que vienen por varios ¿Has dicho a los que he señalado? He dicho a los que he señalado, y he dicho sí Y yo estaba matando a los que he señalado yo Ah, claro, ya es que había señalado desde arriba Ya, es que eso no los veía yo desde aquí He dicho a los que venían por la espalda, claro Ya, pero digo, bueno, vienen por el lado, supongo que... Oye, mira, mira, en serio Qué bien, disparo La verdad es que voy a matar tú, porque yo tenía una barrera invisible ese tío ¿Nos has matado, sí? Sí Y ya no saben a la suerte Y ya no saben a la suerte La mía, yo como lo arreglo Vale, no se muere ¿Puedo hacer este tipo de cabrón? No me deja poner el tipo de cabrón No me deja poner el tipo de cabrón No me deja poner el tipo de cabrón ¿Está ahí? No, creo que no No Vale, vamos a cubrir Oye, ya no es fácil Vale, ya han salido ¿Tú cuál? Izquierda Vale Espera, 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 espera Ah, vale Ahora Ahora Una, dos, tres Es que apunte bien para allá Estoy a lo de antes Ah, no, ahora son los de aquí Ah, son dos que vienen por la derecha No, venían tres ¿Tres? Son dos Esos dos Espera, espera, espera Que se me acaba de mover todo Vale No sé, vamos a esperar a que se queden quietos Se quedan quietos estos mía Que están al lado de... Vale No, no, no ¿Tú cuál? Es derecha Vale Una, dos, tres Vale, ahora recarga y intento las balas disponibles para estos Yo, hay que hacerlo rápido Intenta hacer... Intenta hacer... Los dos que se juntan Eh... ¿Por qué la venían? A ver, pues... Por ahí Vale, en cuanto se junten tú dispara Ni... no te esperes a nada Yo disparo al que está solo Un momento... No los tengo dignos ahora Vale, sí Una, dos, tres Vale, menos mal Vale, ahora creo que va a haber que hacer una returbia Pero bueno, ahí hay uno No dices que estaba el otro La dura solo queda uno No, no, mira, hay gente ahí Eh... Ah... Tú es de la derecha Tú es de la derecha, vale Una... Sí... Una... Dos... Tres... No se nos ha muerto, hijo de puta No, es que no se nos ha muerto ninguno Menos mal, luego al final... Este sí, el mío es el... Este sí, al final Sí, no, pero que el mío también Pero al final... O sea, no se ha muerto ninguno Si hay... Me duele el pecho Como habría ventanas, imagino que... Que habría sido más jodido Se fue a un tío allá arriba Tiene que haber alguien más, no puede ser Ehhh, ahí vienen más. No han visto a ese, en serio, ala Joder. Ah, vale, entran ellos también con la turbi. Vale, pues marcamos primero, vamos a marcar otro mundo. ¿A por quién vamos? Vas tú a por una ventana y yo a por otra. Yo tengo, espera, espera, tengo a dos supuestamente. Hay uno que está dando vueltas. O sea, cuando se quede en el centro lanzamos la granada. Fíjate que hay uno que no está marcado, ¿no? Pero lo estás viendo que hay uno que no está marcado. Ya, 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 eso no me dejaba. Ahora, ahora, dale. ¿Lo han hecho antes de decirlo? Falta de profesionalidad. Vale, loco. A la de tres, tres, dos, y a la de tres sí que la han tirado, pero claro, qué clase de... Como que importa es que hayan expoyendo. Oh, miau, miau, matar, matarlos. Eh, hay que matar a ese al objetivo. Se ha muerto. Opa. Oye, ¿lo has visto? No, no, lo he visto. Estaba matando a los que te amo. Puedes asaltar uno por el Vascon dando vueltas. Opa. 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 Opa.